De mi corazón, Armando Bula, mi hermanito Camino convencido de que quieres ser feliz Es mi único motivo y nadie me lo va a impedir Tú te apareces tal como se la pedí a mi Dios Te adueñas al instante de mi noble corazón Busco en este momento están haciendo un gran amor Algo jamás sentido y no tiene comparación Quiero que te detengas un minuto por favor Mi alma quiere hablarte, ven y escucha esta canción Que mi amor es tuyo, que estoy tan seguro Que tú eres para mí, que yo soy para ti Te necesito Si me quieres amar, aquí voy a estar Yo tengo un lugar pa' tu corazón Si me quieres amar, yo puedo olvidar Quien tuvo tu amor, si alguien te besó Si me quieres amar, y aquí está el final Yo le pido a Dios que cuide este amor Que no lo deje acabar, que pueda triunfar Porque él lo creó, porque él lo planeó Yo quiero ser el dueño de tus ilusiones De lo que sueñas, lo que piensas, lo que anhelas De sangre pa' tus venas y estar en tus oraciones Si me quieres amar, aquí voy a estar Yo tengo un lugar pa' tu corazón Si me quieres amar, yo voy a olvidar Quien tuvo tu amor, si alguien te besó, mi amor Mi senador, ñoño Elías ¿Cómo crees la ñoño manía? Que allá hay naves, firme, firme Ay, yo me, mi vida Ay, no existe quien no haya soñado con un gran amor El que te hace invencible y te protege del dolor Con quien puedas llorar, pero tan solo de emoción El que te hace reír, porque es feliz tu corazón Pensar que es un capricho puede lastimar mi fe Que me convence de que solo tú eres la mujer Por la que siento todo, porque todo es para ti Por eso con el alma yo te voy a repetir Que mi amor es tuyo Que estoy tan seguro Que tú eres para mí Que yo soy para ti Te necesito Si me quieres amar, aquí voy a estar Yo tengo un lugar para tu corazón Si me quieres amar, yo puedo olvidar Quien tuvo tu amor, si alguien te besó Si me quieres amar, y aquí está el final Yo le pido a Dios que cuide este amor Que no lo deje acabar, que pueda triunfar Porque lo creó, porque lo planeó Yo quiero ser el dueño de tus ilusiones De lo que sueñas, lo que piensas, lo que anhelas Es sangre para tus venas y estar en tus oraciones Si me quieres amar, aquí voy a estar Yo tengo un lugar para tu corazón Si me quieres amar, yo voy a olvidar Quien tuvo tu amor, si alguien te besó Si me quieres amar, aquí voy a estar Yo tengo un lugar para tu corazón Si me quieres amar, yo puedo olvidar Quien tuvo tu amor, si alguien te besó Julio, Elías, un abrazo papá